¡Televisión! ¡Pero no tengo dinero! ¡No! ¡Fútbol! ¡Es hora del fútbol! ¡Oye, hermano! ¿Estás listo? ¡Práctica de fútbol! ¡Lo había olvidado! ¡Va a llegar muy tarde! ¡Adiós! ¡Rápido! 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 ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Calcetines y zapatos! ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Vámonos rápido! ¡Rápido! ¡No hay gasolina! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es? ¡Deprisa! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Listo! ¡Ya llegué! ¡Llegué a tiempo! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Empieza a practicar! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Gol! ¡Buen trabajo, Jason! ¿Dónde está Alex? ¡Deprisa, rápido! ¡Llegaré tarde! ¡Lo siento! ¡Llegué muy tarde! ¡Lo siento! ¿Por qué llegas tarde? ¡Me olvidé de la práctica! ¡Bien! ¡Empieza a practicar! ¡Sí! ¡Disparen a gol! ¡Eso es! ¡Easy! ¡Easy! ¡Muy bien! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Oh, no! Inténtalo de nuevo, Alex. Está bien. ¡Oh, no! ¡Sigo yo! ¡Gané! ¡Easy! ¡Bien! ¡Empecemos, chicos! ¡Gol! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Chócalas! Jason, estoy muy orgullosa de ti. Pero Alex, llega a tiempo la próxima vez. Está bien. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, Jason! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Yupi! ¡Oh, no! ¡Mi hermano! ¡Hermano! ¡Vamos a jugar tenis! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Sé que quieres! ¡Sí quieres! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡No quiero! ¡Sí! ¡Sí quieres! ¡No! ¡Pero tienes práctica de tenis! ¡Ah! Tengo suficiente tiempo, Jason. ¡No! ¡Llegaremos tarde! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Llegaremos tarde! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ponte la ropa! ¡Sí! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Rápido! ¡Toma este auto! ¡Toma este auto, hermano! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Llegaremos tarde a la práctica! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Toma esta bicicleta, hermano! ¡Date prisa! ¿Esta bicicleta? ¡Bien! ¡Tomaré esta bicicleta! ¡Está bien, Jason! ¡Tomaré esta bicicleta! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No hay bicicleta para mí! ¡Toma esta patineta! ¡Tómala rápido! ¿Patineta? ¡Está bien! ¡Tomaré la patineta! ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Jason! ¡No funciona! ¡Vamos al scooter! ¡Toma el scooter! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vayamos juntos en el scooter! ¡Tú el verde! ¡Yo el azul! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Démonos prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Jason! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Anda! ¡Oh, no! ¿Dónde están Jason y Alex ahora? ¡Rápido, rápido! ¡Llegamos a tiempo! ¡No, es demasiado tarde! ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Jason! ¡Llegamos a tiempo, entrenadora! ¡Llegamos! ¡Chicos, es demasiado tarde! ¡Empiecen a practicar! ¡Ok, ya empecé, ya empecé! ¡Muy bien! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Genial! ¡Próxima práctica! ¡Empiecen ahora! ¡Muy bien! ¡No soy bueno en esto! ¡No! ¡Sí, qué fácil! ¡No, esto no es bueno! Y ahora jueguen uno contra otro. De acuerdo, Jason, buena suerte. ¡Sí, también para ti! ¡Voy a vencer a Jason! ¡Voy a vencer a mi hermano! ¡Muy bien, vamos! ¡Oh, no! ¡No estaba listo! ¡1-0 para Jason! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy a ganar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De nuevo! ¡Oh, oh, no! ¡Punto para Jason! ¡2-0 para Jason! ¡Wow! ¡2-0 para mí! ¡Yay! ¡Voy a ganar! ¡Oh, oh, oh, no! ¡Oh, eso fue demasiado alto! ¡3-0 para Jason! ¡Ganaste! ¡Sí, gané! ¡Yahú! ¡Está bien, Jason! ¡Volviste a ganar! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Choca esos cinco! ¡Ah! ¡Chócalas! ¡Sí! ¡Bien! ¡Adiós, profe! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Jason, veamos televisión! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Sí! ¡Genial! ¡Tengo una llamada! ¿Hola? ¿Hola? ¡Tienes práctica! ¡Tenemos baloncesto, Jason! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Llegan tarde otra vez! ¡Rápido! ¡Este té! ¡Este! ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pillá la pelota de baloncesto! ¡Vamos por aquí! ¡Oye! ¡Quiero esta! ¡Ok! ¡Yo con esta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Tuve al auto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi auto está averiado! ¡Oh, no! ¡Mi auto también! ¡Llegaremos tarde! ¡Lo sé! ¡Vamos, Jason! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma la bicicleta! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Vamos al scooter! ¡Es más seguro! ¡Sí, Jason! ¡Rápido al scooter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Tenemos que seguir, Jason, antes de que lleguemos tarde! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Llegamos a tiempo! ¡Llegamos a tiempo! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Bien! ¡Llegan tarde otra vez! ¡Empieza a practicar! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Empecemos! ¡Primera lección! ¡Regate! ¡Jason, empieza a regatear! ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Ah! ¡Tú eres más rápido! ¡Sí! ¡Gané! ¡Mmm! ¡Perdí! ¡Sí! ¡Lo hice! Bueno, próxima práctica Ahora tienen que ganar puntos ¡Jason! ¿Quién lanza primero? ¡Yo lanzo primero! ¡Bien! ¡Lanza! ¡Sí! ¡Gané! Bueno, déjenme intentarlo ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo, Jason! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Jason! Pulgar abajo para ti, Alex ¿Bien? Ahora Jason contra Alex ¡De acuerdo, Jason! ¡Voy a ganar! ¡No! ¡No lo harás! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡A! 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 ¡No puedes! ¡A! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Valle! ¡Intenta pasarme! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡No! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Buena práctica! ¡Adiós! Hoy tengo práctica de fútbol. Dos más. ¡Empecemos! ¿Dónde está Alex? ¡Bien, vamos! ¡Vamos a llamarlo! ¡Es una llamada! ¿Hola? ¡Alex, ven! ¡Tenemos práctica de fútbol! ¡Tienes que venir al fútbol! ¿Práctica de fútbol? ¡Oh, no! ¡Siempre es lo mismo con los deportes! ¡Tengo que recoger mi ropa! ¿Pero cuál? ¡Esta! ¡Tengo mi ropa deportiva! ¡Vamos! Ok, ok. ¡Deprisa, deprisa! Mis zapatos. Muy bien. ¿Dónde me voy? Creo que... el scooter. ¡Espera! ¡No funciona! Ahora este. ¡Espera! ¡No funciona! ¡Tal vez este! ¡Tengo prisa! ¡Vamos! ¡Puedo llegar tarde! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Ahora la práctica de fútbol! ¡Ok! ¡Anota tres goles! ¡Ok! ¡Voy a anotar! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Fallé! ¡Esto es tan malo! ¡No! ¡No! ¡Malo! ¡Todos los días fallo! ¡Los fallaste todos! ¡Próxima práctica! ¡Alex! ¡Domina el balón! ¡Bien! ¡Dominadas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ok, Alex! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Sí! ¡Lo intento de nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡¿Qué?! ¡Eso es falta! ¡Bien! ¡Un intento más! ¡Ahí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Gracias! ¡Ya fue mejor! ¡Ahora hazlo mejor! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Falló en todo! ¡No es bueno! ¡Hazlo de nuevo! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡A meter col! ¡Sí! ¡Por fin lo hice! ¡Wow! ¡Ese es un buen trabajo! ¡Así que Alex! ¡Nos vemos en la próxima práctica! ¡Gracias! ¡Llegaré a tiempo para la próxima! ¡Jiji!